El Salón Internacional de Turismo Euroal incorporará en su octava edición, del 6 al 8 de junio, a nuevos países de seis regiones del mundo, a través de entes de promoción y también delegaciones empresariales. El Palacio de Congresos y Exposiciones de la Costa del Sol, promotor y sede de esta cita turística mediterránea, ya tiene definidos aspectos esenciales de su próxima edición de junio. La República Dominicana será el país estrella en que Mayagüez, de Puerto Rico, será galardonada como Ciudad Revelación Turística. Argelia, que por primera vez participa en el Salón, opta a ser declarado país invitado de honor. Euroal 2013 se presenta con numerosas novedades, desde la promoción de los deportes náuticos y de vela que realizará el municipio de Tarifa, hasta la de la Ruta de la Seda, a cargo de Uzbekistán, en Asia Central. Cuba regresa con presencia institucional del Ministerio de Turismo a este Salón Turístico Mediterráneo, al que se incorporan como novedades Gabón en África y las delegaciones empresariales de Dubái de Emiratos Árabes, Jordania en Oriente Medio, Turquía, Canadá, Costa Rica y Río de Janeiro de Brasil. Marrocos integra parte también de la oferta de la región del Magreb. Euroal potenciará aún más su workshop o ronda de negocios, con la incorporación de compradores emisivos y agencias de viajes receptivas de países turísticamente emergentes, como los apodados BRIC, Brasil, Rusia, India y China, que no sólo escalan puestos en literazgo de sus economías, sino que lo hacen también como países emisores y receptores de turismo. Son los protagonistas de que se haya superado la barrera de los mil millones de turistas internacionales en el mundo y del ascenso en un 4% del movimiento turístico en 2012.